Hola, hijos de Newton. Vamos a resolver los ejercicios 2 y 3 de estequiometría 2. Dice el 2. Ajusta la reacción y calcula los gramos de CO2 producidos de la oxidación de 100 gramos de CO. Ajusta. Siempre, siempre, aunque no me lo digan, hay que ajustar. A no ser que comprobando veamos que está ajustada. Fijaos, aquí hay 2 oxígenos y aquí hay 2, pero aquí hay uno más. ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer por tanteo. Mira, si yo pusiera aquí un 2, ya tendría 4 oxígenos. Pues poniendo aquí un 2 delante, arreglo lo de los oxígenos y automáticamente se me queda arreglado lo del carbono. O si no, lo hacéis por letras. Vamos a ver. Coloco y copio la reacción. Y ahora lo que os he dicho. Pongo aquí 2 y pongo aquí otros 2. Si comprobáis, está perfectamente ajustada. Una vez ajustada, ya podemos trabajar con la reacción. Si no está ajustada, no se puede, ¿eh? Recordadlo. Venga, y ahora los datos que me dan. Me dicen que tengo 100 gramos de CO. Y quiero calcular los gramos de CO2 producidos. Aquí tendré que poner la X y aquí tendré que poner los 100 gramos de CO. Fijaos, trabajo con esta columna y con esta columna. El oxígeno en este caso no me sirve para nada. Ahora, copio la reacción. 100 gramos de CO, X gramos de CO2. Y trabajo, recuerdo, con esta columna y con esta columna. Volvemos. ¿Qué pongo? La información que me da la reacción. El carbono pesa 12 U+, y el oxígeno 16, 12 y 16, 28. ¿Cuántos gramos tengo? El doble. ¿No ves que hay 2 moles? Pues 56. Por mis cálculos, sí. Bueno, ¿y ahora qué datos tengo aquí? Pues cuánto pesa el carbono, que eran 12. ¿Cuánto pesa el oxígeno, que son 16? 16 por 2, ¿verdad? Porque hay 2 oxígenos. 32 más 12. 16 por 2 más 12. Y como tengo el doble, que me sale 88. Si no, serían 44, ¿verdad? 44 por 2, 88. Y ya solo hace falta hacer una regla de 3 directa. 100 por 88 dividido entre 56. ¿Cuánto me da? 157 con un gramo, porque trabajábamos en gramos. Vamos al 3. Dice, ajusta la reacción y calcula el volumen de amoníaco producido a partir de 250 gramos de nitrógeno. Recordad, ajustar es que siempre hay que ajustar, aunque no me digan nada. Y calcular el volumen, tenemos que trabajar con volúmenes de 22,4 litros un mol, ¿eh? Recordad eso. Vamos a ajustar. Fijaos, es muy sencillo, porque aunque se puede hacer con letras, también se puede utilizar el tanteo. Fijaos, yo tengo aquí 2 de nitrógeno. Podría poner aquí un 2. Recordad que los números se ponen delante de los compuestos, delante de todo el compuesto. No se intercalan, ¿eh? Solo delante. Pondría aquí un 2, y 2 por 3 son 6 de hidrógeno. Tendría que arreglarlo poniendo aquí un 3. Vamos a ver, según lo que os he dicho, colocamos la reacción copiada, y ahora un 2 ahí, y para arreglar el hidrógeno, un 3. Ya está. Y ahora vamos a colocar los datos. Me dicen 250 gramos de nitrógeno, ¿los veis? Y quiero calcular volumen, es decir, litros de amoníaco. Por tanto, esta columna no me sirve para nada, solo voy a trabajar. Columna de nitrógeno, columna de amoníaco, y además en volumen. Coloco datos. ¿Qué información me da la reacción? Pues el nitrógeno pesa 14, 14 por 2, 28 gramos. 28 humas, 28 gramos, un mol. Y el amoníaco, un mol de amoníaco, de cualquier gas, en condiciones normales son 22,4 litros. Tengo 2, ¿verdad? Luego, ¿qué? 44,8 litros. ¿Y el resultado en qué me va a dar? En litros. Regla de 3 directa. Esto por esto, partido por esto. Cuidado con eso, trabajamos en litros. Y el resultado, 250 por 44,8 dividido entre 28. 400 litros, ¿eh? Litros.